¿Cuál fue el año pasado? 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 Bueno, para nosotros fue un año muy raro. Muy, muy raro porque empezamos muy mal y después mejoramos un poquito. Después volvimos a decaer y lo único que habíamos logrado, entre comillas, fácilmente fue que estábamos clasificados, no corríamos riesgo de pelear la zona de abajo, pero no teníamos ninguna aspiración de llegar a un puesto importante. Y en un momento con el equipo alineó las fuerzas, por decirlo de alguna forma, y empezamos a ver que sí podíamos llegar, se dieron resultados que nos favorecieron. Y bueno, terminamos jugando una superfinal impensadamente y hasta pudimos haberla ganado inclusive. Sí, sí. Pero bueno, creo que, a ver, en realidad Provincial tiene, si bien el plantel era muy corto, pero tiene cuatro o cinco jugadoras que son de un nivel superior, ¿no? Y el resto que acompañaba muy bien o acompañó muy bien, con gente más joven que estaba haciendo experiencia y demás. y básicamente cayó, o recayó sobre esa jugadora, la remontada, ¿no? Sí. O sea, el amor propio, el no verse entre los primeros lugares. Yo, si bien es importante haber jugado la final, más allá de que se perdió, somos subcampeones, yo lo que miro es el año, ¿no? O sea, la cantidad de años. Nosotros en cinco años, casi, sí, cinco años, ganamos dos campeonatos, tuvimos un tercer puesto, tuvimos un tercer puesto y un segundo puesto. En cinco años no son muchos los clubes que logran estar en el podio, digamos, durante tanto tiempo. Así que eso es lo que yo le digo a la chica, valoren el estar siempre protagonizando los torneos, ¿no? Así que fue un año raro, que terminó bien. Si bien terminamos frustrados, porque el haber perdido, era la primer final que perdíamos de toda la que habíamos jugado. Pero bueno, Duendes era un muy buen equipo. Nosotros logramos ganarle la primera jugando a nosotros al máximo y creo que ellos titubearon, ¿no? Así que está dentro de la lógica, pero, entonces, eso también nos dejó, o por lo menos la jugadora la dejó mal. Sí. Pero logramos una posición impensada en un determinado momento. A parte de ese sube y baja de las chicas se notaba, hasta se notaba en el rendimiento físico. Era como la primera vez que se enfrentaron con Duendes las pasó, digamos, por arriba. Sí, sí, tal cual, por arriba. Físicamente, entonces eso se notó mucho. Pero después de eso, el amor propio, pensar en el tricampeonato, es como que las levantó él y resurgieron ser el provincial que estamos acostumbrados a ver. Sí, nosotros estuvimos mal físicamente todo el año, incluido la superfinal, ¿no? O sea, Ariel hizo lo que pudo como para tener un equipo en cancha. Era un equipo muy corto, los recambios eran justos y físicamente no estábamos igual que Duendes, estábamos bastante menos. Porque toda la pandemia había sido muy irregular para nosotros. Nosotros entrenábamos con siete jugadoras, ocho jugadoras. Sí, yo recuerdo que hablábamos. Y cuando poníamos algo más, teníamos una denuncia que éramos más de lo que admitía el protocolo. Entonces, todo eso perjudicó mucho y sobre el final, más o menos, lo ordenamos. Pero hoy, hoy mismo, que todavía no empezó el torneo, físicamente estamos mejor que el año pasado. Hoy. Así que esto da un parámetro de cómo estábamos el año pasado. Entonces, me diste pie justamente para hablar de este año, cómo se va a vivir este año y qué recambio tenés con las chicas. El físico, que también bien dijiste, está mucho mejor que el año pasado. Sí, yo creo que vamos a estar físicamente mucho mejor. Hemos recuperado algunas lesionadas que el año pasado no jugaron directamente porque estaban operadas. Subieron jugadoras de sub-18, no muchas, pero las que subieron creo que, digamos, ayudan a crecer. Y después, el hecho de mejorar el entrenamiento en general, el plantel mejoró. Nosotros que hemos jugado, estamos mejor que cuando empezamos el año pasado. Así que pensamos que vamos a ser un campeonato. No sé si vamos a llegar a una superfinal y demás, pero... Sí, sí, sí. La idea es ser protagonistas del torneo. Eso es... Todos los años nos planteamos la misma cosa. O sea, no participar, sino protagonizar. Esto es el lema fundamental de este grupo. Ernesto, ¿y cuándo comienza el torneo y qué novedades hay? Porque, viste, va a ser un torneo largo, como fue el año pasado, o como tiene el sistema de Buenos Aires, donde tenés la captación de jugadora, o estamos siempre con el mismo librito. Los dinosaurios siguen estando. Supuestamente, el torneo empieza el 16. Sí. Este... Perdón, el 12. 12, sí. El 12 de marzo. Ajá. Este... Sí, iba a empezar el 5 y se corrió una semana. Bien. Empieza el 12. Lo que tenemos entendido es que es el mismo torneo que el año pasado. Ajá. A mí no me gusta el torneo del pasado. No, muy largo. No. Este... Aparte, no es el torneo que necesita Rosario para la primera de damas. Creo que hay otros torneos que nos ayudaría a mejorar, a subir el nivel y demás. Pero, bueno, eso en principio es lo que sabemos y, bueno, nos tendremos que adaptar a lo que venga. Este año hay ligas. Nosotros, al quedar subcampeones, participamos de la liga también. Ajá. La liga tiene tres instancias. O sea, si nos va bien en las primeras, vamos... En total son tres. Sí. ¿Sabés dónde se van a hacer? La primera es acá en Rosario. Es acá. Nuestra primera participación, sí. Bien. Si nos va bien, la segunda no sé dónde es. Y la tercera sé que es Buenos Aires. Ah. O sea, la del medio es la incógnita. Es la incógnita. Por lo menos para mí. A lo mejor está, pero... Yo no sé cuál es. Porque debe ser de acuerdo a quién clasifica, ¿no? Sí. Este... Así que, bueno, eso también se agrega. Creo que las jugadoras van a tener un año bastante cargado, ¿no? Por eso te digo. O sea, aparte ya de por sí que este torneo es largo, están las ligas, el receso que va a haber por los juegos, también está el mundial de fútbol. Sí. Aunque no es el mismo deporte, pero ¿sabés qué es? Sí, sí. Parece para. Sí, sí. Total. Sí, sí. Y entonces, más largo se va a hacer, Ernesto. Y esperemos que no. Terminamos 18 de diciembre del año pasado. ¿Te acordás? Con un calor terrible. Sí, terrible. El calor que hacía, los horarios que se... No, no tienen... No. Que se programaron. No hablemos de eso porque... Era terrible. Era terrorífico. Realmente no tuvieron ni cinco de respeto. No solamente para los jugadores, porque también los varones jugaron a ese horario. Sí. Sino también para las chicas, o sea... Yo creo que la consecuencia, un poco, era el mal estado del... Que también es una pena enorme tener un estadio como el que tenemos y está... No digo destruido, pero está tan mal mantenido. Las luces quemadas. Sí, no había luces. El sucio. Qué sé yo. No hay agua. Te olvidaste del agua. Aparte, eso llevó a jugar en un horario que la gente no iba a ir, cuando en realidad tendría que haber estado lleno todas las finales. Qué sé yo. Pero bueno, es un pensamiento propio, no de los que deciden. Pero ese pensamiento, yo lo comparto. Primero, estuvimos, lo vivimos y lo padecimos. Sí. También otra de las cosas, no tener dónde poder trabajar cómodos, Ernesto. Sí. Vos sos partícipe de eso. Sí, sí, tal cual. Yo te agrego algo. Nosotros nos programaron los partidos esos que iban al estadio. Sí. Fuimos tres veces y se cortó la luz. Ay, si uno se cambió a último momento. Y el último que jugábamos un puesto con universitario en reserva, se cortó la luz. Sí. Otra vez. O sea, teníamos el premio, el premio mayor, cada vez que íbamos se cortaba la luz. Entonces, al cortarse la luz, era de día, pero no andaban las bombas. No hay agua. No hay agua. Y de la asociación me dijeron que ellos contratan los grupos de electrógeno solamente en los eventos importantes. O sea, los partidos nuestros no eran importantes, evidentemente, ¿no? Entonces, fuimos cuatro veces y una vez terminamos jugando en Duendes. Sí. Otra vez tuvimos que cambiar los horarios. Y eran todos cortes programados, ¿no? Eso también vale la pena aclarar. Pero bueno, qué sé yo. Esperemos que este año esté mejor. Programado por la EP, o sea, la asociación lo sabía. Y sí. Sí. Pero bueno, estas cosas, viste, yo siempre creo que algo se puede mejorar. Así que... Siempre se puede mejorar. Pero bueno, hay que tener ganas también. Pero en una picardía, tener un estadio como el que tenemos. Hermosísimo. En el lugar de esta que es un punto, no es ni muy lejos ni nada por el estilo, que no se puede utilizar hasta ustedes ir a practicar. Sí. Los clubes de Rosario que tengan un día en la semana, a la tarde específico, decir, porque hay mucha diferencia en agua-arena. No, sí. Total. Y las finales se juegan en agua, Ernesto. Sí. Sí, sí. Si nosotros hemos querido contratar los días lunes para ir a entrenar al estadio, ya nos dijeron que no porque lo tienen los seleccionados hasta mayo. Ajá. Y entonces dijimos, bueno, a partir de mayo. Nos dijeron que ya estaba contratado también a partir de mayo. No sé, se ve que hay clubes que van antes que nosotros, que lo cual puede ser. Ajá. Pero bueno, no tenemos horarios salvo horarios muy marginales, ¿no? Sí. Pero bueno, qué sé yo, de alguna forma nos vamos a arreglar. Tiremos un domingo a la noche, claro. Como siempre. Siempre alguna historia hacemos. Sí, sí. Bueno, de los años que pertenecés al hockey, de los años que estás acá, de la carrera deportiva tuya, de las chicas que venís del hockey, vos, tus hijos están en el hockey. Sí. Si yo te tendría que preguntar, ¿qué le hace falta al hockey de nuestra ciudad para que esté al nivel que realmente se merece y que realmente nos vean de otras provincias lo que realmente es Rosario con este deporte? Sí, Rosario tendría que recuperar lo que en algún momento fue. Esto es lo que me parece principal, ¿no? Yo fui entrenador de una selección argentina en una época en que Rosario tenía entre 4 y 5 jugadoras en los seleccionados nacionales y varones incluidos. Hoy el único que tenemos es Nico Acosta. Sí. Que realmente está adentro de un seleccionado, ¿no? Esto habla de que Rosario fue perdiendo espacio dentro del orden nacional. ¿Qué creo? Creo que la asociación tiene que tener objetivos concretos de lo que quiere lograr. Tener más jugadoras, tener más calidad, mejorar los torneos. Yo no sé si los tienen, yo nunca los escuché. Me gustaría leer una circular donde esta gestión tiene estos objetivos. ¿Qué es lo que hacemos en un club? Sí, sí, sí. Buscar más jugadoras, sumar esto. O sea, si vos no te planteás qué querés, no sabés para qué lado vas. Pero yo creo que Rosario, no sé si lo tiene tan firme ese objetivo, porque lo que demuestra es que va solucionando de acuerdo a cómo viene el viento. Y esto me parece terrible. ¿Qué es lo que no ha hecho? Ni Córdoba ni Mendoza, que nos pasaron ampliamente cuando Rosario era la segunda potencia a nivel nacional. Hoy debemos estar... Bueno, yo tengo un amigo que fue compañero mío en los seleccionados, que es de Bahía Blanca. Hoy Bahía Blanca está por arriba nuestro, a nivel Damas. Sí, sí. Una cosa increíble, cuando estaba muy por debajo, ¿no? Pero también se fijaron metas que fueron cumpliendo. Si no tenés metas, no sabés para qué lado vas. Música Un lugar donde estuvo Luciana Aymar, ¿no? Exactamente. Y otra, Laura del Pueblo. No, la nombro a ella porque, bueno, es un emblema del hockey mundial. Claro. Toda, toda. Toda la rosarina que pasaron. Sí, sí, tal cual. Y hoy no. Y que a lo mejor no resurgieron como Luciana, pero no dejaron de ser rosarina que nos iba a ganar. No, Laura, Yelen, que serios jugadoras de un nivel superlativo tenía rosario. Y siempre había, y siempre había. Y varones también. Y varones también. Y ahora quedó solamente Nico. Nico, nadie más, nadie otro. Y Nico también le dio el pantallazo, el hecho, me parece a mí, que Buenos Aires lo haya mirado. Primero la calidad de juego y el hecho de que haya estado en Europa, ¿no? A lo mejor lo que hizo acá. Sí, 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 es probable. ¿Viste qué pasa eso? Sí, ahora está jugando en Alemania, así que eso le da también un roce a él distinto. Sí, es probable que lo hayan mirado más por eso que por el hecho de estar acá, ¿no? Sí, sí, puede ser. La confederación también cambió cosas que funcionaban bien. Hoy justamente se cumple un aniversario de la muerte de Luis Siancia, que fue el gestor de toda esta movida del hockey nacional, ¿no? Yo cuando llegué a los seleccionados nacionales era el head coach. Un tipo con una visión totalmente distinta, una visión federal. Y si bien los resultados se siguen dando, porque las leonas y los leones siguen estando arriba. Yo creo que si Luis viera cómo está la organización nacional del hockey... La confederación, estamos hablando. Se muere de vuelta, porque lo que peleó para que sea federal y hoy, si no vivía en Buenos Aires, no llegaba un seleccionado nacional. Entonces esto era el lema de él, ¿no? O sea, las jugadoras tenían que vivir en sus lugares de origen. No vayamos muy lejos. Julieta, Sofía, estuvieron en las leoncitas. ¿Qué les pasó? ¿Se terminan cansando? Sí, sí. ¿Por qué? Porque le exigen estar allá económicamente. Todo pasa en Buenos Aires, sí. Lo que se había logrado cambiar, ¿eh? Nosotros llegamos... Cuando yo tuve el junior, las concentraciones eran rotativas. Se hacían en Córdoba, en Mendoza, en Salta, en Tucumán, en Rosario. Entonces todos hacían el mismo esfuerzo, porque si no, había un grupo que no hacía esfuerzo, pero era muy limitado en relación al resto. Eso se dejó de hacer. Entonces esa federalización, que para mí fue el mejor momento del hockey, Soledad García, Luciana Aymar, Ayelec, eso, todo lo que salía, ¿no? Sí. Este se perdió, o se dejó de hacer. No sé si por un tema presupuestario, o por lo que sea, pero se dejó de hacer. Pero todos los deportes, Ernesto, acá estamos hablando del hockey, pero todos los deportes, la concentración es en Buenos Aires, en el Senar, y ahí no te movés de ahí. A lo mejor para los que son de Buenos Aires, de Capital o de la Cábala, es sencillo, están ahí nomás. Pero los que vienen de afuera pasa esto. Y nosotros dentro de todo estamos cerca. Imagínate Mendoza, Tucumán y la gente del sur. La prueba te lo da, qué sé yo, vos jugás contra River, que es un equipo que juega muy bien, y el 80%, 70% de las jugadas que tienes son del interior. Claro. Entonces, no hay chances. ¿Y qué es lo que pasa en esos chances, viste? Igual tienen capacidad económica, pero tiene que ver esto, ¿no? O sea, yo estoy ahí y la posibilidad de llegar a una selección nacional es real. Ajá. Si vos jugás en el seleccionado de Buenos Aires, está en el antesala del seleccionado argentino. Ajá. Si vos jugás en el seleccionado de Rosario, está muy lejos del seleccionado argentino. Y para ir cerrando la nota, si te tengo que pedir un deseo, ¿qué te gustaría que pasara? Muchas cosas, pero el deporte lo dejaría, porque en relación al deporte, obviamente, ¿no? Y yo espero que, lo que recién hablábamos, ¿no? O sea, que la asociación se plantea objetivos concretos de crecimiento, que se mejore el torneo. Lo que hemos visto algunas veces, pero muy pocas veces, ¿no? Es un deporte como este, que tiene tanta cantidad de jugadoras, no puede ser que vos no sepas, este... Yo hago una actividad que no tiene nada que ver con el deporte, que es ingeniería. Sí. Yo a mis compañeros me dicen, che, ¿a qué hora juegan? Porque nadie tiene dónde leer dónde se juega el torneo. No sale del día de la capital, no sale de ningún lado. Son los programas de ustedes, creo, lo único que te puede enterar de algo que pasa en el hockey. O sea, ¿cómo puede ser que un deporte que mueve acá hay casi 600 jugadores, el yo que tiene más de mil? O sea, ¿cómo puede ser que no tenga difusión? Porque tiene todas las divisiones, claro. Entonces, es complicado el tema. Eso, si tuviera que hacer un deseo bien local, diría eso. Hacemos una organización que potencie el deporte. O sea, que el jugador se sienta... Totalmente. Bien jugándolo. Aparte, la chica la hace bien también. Sí, total. La hace muy bien. Totalmente, sí, sin duda. Pero bueno, esperemos. Esperemos. La esperanza es lo último que se pierde. Totalmente. ¿Nos vemos de nuevo en la cancha? Dale, nos vemos en la cancha a partir del 12, supuestamente. Listo, promesa de hecho. Gracias, Monika. Gracias, Ernesto, como siempre. No, gracias a ustedes. Listo, promesa de hecho.